bienvenidos a mi canal una vez más y hoy no vamos a hablar de moda ni de belleza ni nada de eso aunque hay mucha belleza junta pero vamos a hablar de el noviazgo cristiano y porque elegimos nosotros llevar un noviazgo cristiano para prepararnos para el matrimonio y demás y quedamos hasta el final del vídeo porque resolveremos las preguntas que nos hicisteis por instagram que ya sabéis que cualquier otra cosa que nos queréis preguntar pues no sólo podéis dejar aquí en comentarios y nosotros estaremos encantados de responderos así que vamos allá empezamos presentándonos por si acaso bueno pues para los que no nos conozcáis yo me llamo gema yo soy álvaro y yo tengo 26 el 27 pero los dos somos del 97 y nos conocimos en el colegio llevamos conociéndonos desde los tres años en el colegio pero es verdad que no éramos súper amigos desde los tres años o sea nos conocíamos pero empezamos a hacernos más amigos ya después en la universidad y de ahí pues ya empezamos a salir y hasta ahora que llevamos un año casados tú también tienes que hablar un poco qué es el noviazgo cristiano el noviazgo cristiano porque tiene un nombre muy raro no llamarlo noviazgo cristiano es como si fuera una cosa rara aún no el noviazgo cristiano simplemente yo creo que tener a dios en el centro en tu noviazgo eso es un noviazgo normal y corriente pero donde el centro es dios y qué es eso de tener a dios en el centro pues para mí por ejemplo es intentar dar mi mejor versión cada día que eso obviamente pues se hace en cualquier noviazgo o debería hacerse sabiendo que no todas tus fuerzas dependen de ti porque yo soy limitada no todos los días estoy en mi mejor momento para darlo todo por la relación entonces me ayuda como guía y sobre todo a mí me ayuda a sacrificarme por la relación es decir a dar lo mejor a mí cuando menos me apetece también para mí es saber que hay alguien cuidándote no y que bueno pues habrá días mejores días peores pero bueno pues siempre vas a tener ahí a dios que es el sentido de tu vida y quien te ha llamado a esto en el caso del noviazgo estás preparando para una vocación para toda la vida como es el matrimonio pero que es el que te llama entonces te sientes parte de un plan o de una aventura estupenda que el señor pues te pone por delante creo que es un peligro pensar que por llevar un noviazgo cristiano que eso igual a mucha gente de la iglesia le puede ocurrir pensar que por llevar un noviazgo cristiano no vas a tener problemas o vas a tener menos problemas que otras personas otras otras parejas que llevan otro tipo de noviazgo no tienen nada que ver what vas a tener los mismos problemas que cualquier otra persona que cualquier otra pareja llevando un noviazgo cristiano la única diferencia es la manera de enfocar esos problemas que van a venir y sobre todo eso pues lo que decías de sentirte sostenido y eso es el noviazgo cristiano para nosotros tres cosas que son importantes en un noviazgo cristiano son la oración las relaciones sexuales y el respeto en la pareja la oración para nosotros en concreto es súper importante poner los problemas las cosas que van sucediendo en el día a día en oración dar las gracias darnos cuenta de la suerte que tenemos por las cosas que se nos dan y agradecerlas no ser conscientes de ello cada día y otra cosa que nos ayuda un montón que hacemos todos los días es ponernos en oración los dos por la noche todas las noches de que empezamos a salir hemos rezado juntos y a mí eso en concreto me ha ayudado mucho a abrirme álvaro en una dimensión espiritual y también me ha ayudado a conocer el suyo a escucharle a él y a entenderle nos ayuda a querernos cada día más a comprendernos y a respetarnos nos ayuda también a estar más unidos a dios que al final es lo más importante y hacer a dios también un huequecito a nuestro día a día que es como contarle nuestro día hacerle partícipe de lo que hacemos y la oración nos une a dios porque hablamos con él es como tomarse una cerveza con dios y al final pues le cuentas tus cosas como tomarse algo con dios todas las noches quedamos los tres hablamos cada uno individualmente con dios pero bueno el otro está adelante y yo creo que muchas veces dios pone palabras en tu boca para ayudarme a mí en ciertos momentos no y viceversa muchas veces necesitas escuchar algo no sabes el qué y dios para mejor lo pone en boca de álvaro el otro es instrumento también para que el señor actúe nota y yo creo que ayuda mucho a no irse a dormir enfadados nos ha ayudado muchas veces a eso a reconciliarnos justo antes de irnos a dormir que eso siempre dicen que es bueno y es muy importante pero por supuesto también hay que cuidar la oración individual y muchas veces pero yo y yo intentamos sacar ratitos de oración en conjunto pero cada uno por separado a mí me ayuda mucho cuando alvaro me dice venga jamás vamos a abrazar un ratito y yo me pongo a rezar por mi cuenta y él por su cuenta ayudarnos mutuamente a sacar ratos de oración individual para con dios porque a veces no todo se puede decir en voz alta y muchas veces he necesitado esa intimidad con dios para pensar cosas que quiero decirle álvaro pero no sé cómo bueno pues ahora vamos con el tema más controvertido por así decirlo que es el de las relaciones sexuales porque nosotros decidimos no tener relaciones sexuales durante el noviajo y es algo que decidimos conscientemente una de las razones por las que decidimos no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es porque creemos que es algo que te desvía del foco de la relación como tal y te hace centrarte más en ti en lo que te apetece en vez de en la otra persona en lo que esa persona quiere en ese momento o necesita creo que es algo que engancha muchísimo y que si no se sabe llevar puede acabar dañando una relación y luego otra de las cosas que creemos que son importantes es que también es importante que se corresponda al grado de compromiso que hay en la relación con la entrega no entonces bueno un matrimonio pues el grado de compromiso es máximo no porque al final es una unión para siempre en la que los dos están ya comprometidos por esa relación de una manera en principio inquebrantable no luego pues pasan cosas y la vida te lleva por muchos caminos pero la idea es que eso dure para siempre y en el noviazgo no no vas a estar en un noviazgo eternamente porque lo vas para adelante o terminas separándote de esa persona pero el grado de compromiso no es total y por eso el grado de entrega tampoco debería ser total vemos que eso es importante que haya ese equilibrio entre las dos cosas entre la entrega y el compromiso y luego creo que es bonito al menos para mí lo era ver lo mucho que te curra más la relación que ya no me la curro no sí que te la curras no pero pero decir decir es que no lo está haciendo por acostarse conmigo porque es que no va a pillar cacho sino que lo estabas haciendo la detalle que tenías conmigo era pues porque de verdad me querías o sea no porque estuvieras buscando algo de mí y eso también a mí me transmitía seguridad saber tú álvaro pues estabas conmigo de verdad porque quería estar conmigo y porque tenías un proyecto de futuro conmigo no para pasar el rato yo creo que también es un seguro sobre todo cuando no conoces muy bien a la persona con la que estás que en un principio pues no la conoces tan bien como al paso de los años pero que eso también da seguridad y es una manera de verlo mucho que el otro te quiere porque no lo hace con interés oculto y una última cosa la que queríamos hablar sobre el noviazgo con dios en el centro es del respeto creemos que el poner a dios en el centro te ayuda mucho a tener un respeto inquebrantable hacia la otra persona porque también ves que la otra persona ha sido querida por dios y dios te la ha puesto en el camino como una vocación una vocación que bueno en el noviazgo es una vocación que todavía pues puede adquirir un grado de compromiso muy superior en el matrimonio pero bueno ya sólo en el noviazgo dios te la ha puesto en la vida por algo y si te la ha puesto en la vida es como un regalo y como una responsabilidad de cuidarlo y en este caso pues de cuidar a una persona que es mayor regalo que te puede dar dios desde ese punto de vista también es una presión porque tienes la presión de cuidar a esa persona porque no es una cosa que digas bueno pues voy a cuidarla o no la voy a cuidar porque me apetece no no es que es mi misión no es mi regalo sí a mí fijaos el empezar a salir con álvaro bueno y continuar saliendo con álvaro y casarme con él y todo pero el estar con él me ha reforzado muchísimo la seguridad de mí misma la autoestima creo que una relación que te hace crecer es una relación sana si una relación no te hace crecer no te hace ganar autoestima no es una buena relación pero pero para nadie o sea que decir esto es algún inersal también estar con álvaro y el ver cómo él me miraba cómo él valoraba las cosas que yo hacía o como él pues ante cosas que yo hacía que estaban mal pues no se escandalizaba sino que ellos me acompañaba porque tampoco me decía oye qué bien lo que has hecho o sea después obviamente si he hecho algo mal pues no está bien pero yo que soy muy de martirizarme a mí misma cuando hago algo mal pues el ver que la otra persona me seguía queriendo incluso más después de haber hecho algo malo me hacía verme mucho más valiosa yo tengo en el estado de whatsapp una frase que dice todo el hombre es mejor que lo peor que haya hecho y eso es lo que tienes que sentir en una relación que la otra persona te quiere con todo y aunque esto debería ser así siempre creemos que en un noviazgo en el que es cristo está en el centro es más fácil acordarse no porque no sólo te lo recuerdas tú te lo recuerda a dios no te va recordando dios mira aunque ahora estés enfadado con tu pareja pues yo la quiero mucho y para mí infinitamente valiosa que digas es que le arranco la cabeza porque mira lo que me ha hecho y al revés también con los méritos no saber compartirlos bien pues llegamos a este punto vamos con las preguntas que nos han hecho la primera es de verónica de besajo 066 de que nos pregunta bueno pues qué formación hemos hecho qué tipo de formación si ha sido afectiva o bueno para el noviazgo eso es formación para el noviazgo pues nosotros fuimos a un taller de noviazgo en la basílica de la concha en madrid en la basílica de la concepción que lo descubrimos por un flyer que había en tu facultad y nosotros ya llevábamos un tiempo hablando de hacer formación probamos algún otro grupo pero que no caló mucho pero esto se los presentó y dijimos venga pues vamos a probar y era un taller que son dos años de formación todo gratuito y lo llevan tres matrimonios que son un amor que lo hacen por pura vocación que obviamente es gratuito pero gracias a estas personas porque yo que sé hoy en día todos los cursos y todos los talleres y coachings pues ya cuestan un dinero y esto realmente pues era como una especie de taller coaching de personas experimentadas que no hay nadie mejor ni más experimentado que matrimonios y que y que puestos a poner dinero yo diría que qué mejor que invertir en tu relación verdad pero es que es gratuito o sea que solo te exigían invertir tiempo si solamente tu tiempo y nada era una vez al mes o sea que encima era poco tiempo era muy llevadero y pues ahí nos encantó la dinámica porque lo que hacían era contarnos un poco su experiencia cada día en relación a un tema distinto y luego nos dejaban tiempo a solas a cada pareja para hablar de las cosas que se habían comentado nada nos dejaban media horita que no era suficiente para hablar de muchos temas importantes pero si era suficiente para plantar la semilla y que luego albaro y yo pues cuando íbamos a cenar sacábamos el tema en una manera también de tener temas de conversación importantes cuando quedábamos no no siempre estar de jiji jaja sino pues hablar de temas importantes y a lo mejor por tu situación no te has planteado pero que conviene plantearse por lo que sea y eso bueno pues ya y la con la siguiente pregunta que ahora iremos con ella pero bueno este taller de noviazgo está fenomenal lo recomendamos muchísimo y si estáis interesados a alguien lo que dice el contacto y eso es y en la otra pregunta que nos la ha hecho irene irene g maruri nos pregunta qué temas son imprescindibles hablar durante el noviazgo que normalmente se pasan por alto y este taller al que fuimos pues lo que hacía era efectivamente porque te planteaba cosas y así temas importantes que creemos que son imprescindibles son las familias de origen un tema muy importante puedes hablar de pues de cómo es la familia de gema como es muy familia como interactuamos con cada familia si luego también a mí algo que me pareció muy interesante es que álvaro pues me dé la perspectiva de mi familia no como es para él mi familia y luego también me dé la perspectiva de su propia familia no que cada uno desde el respeto desde el respeto y hable con el otro y diga de forma objetiva no pero decir mira con tu familia son yo que sé pues son súper apegados no les hay como que son súper apegados y bueno pues es que estás yo que sé estás todo el día hablando con tu madre no y dices bueno pues o no me había dado cuenta bueno o al revés no y dices mira es que eres súper desapegado porque hace dos meses y que no sabes nada de tu padre no y si cómo pueden pasar dos meses pues pues yo no me había dado ni cuenta no y de no pues hombre pues no es normal y luego también muchas veces pasa que tú ves cosas como malas de tu propia familia y el otro te ayuda a realizar eso esos problemas no pues que a veces alvaro pues me cuenta cosas o yo le cuento cosas de mi familia y yo le digo oye pues pero si esto no es para tanto o sea tú fíjate que tal cual yo lo veo de otra manera y también nos ayuda a querer más a nuestras familias sí a conocerlas más a ver cómo las ve el otro y a conocerlas a mí una vez me dijeron una cosa que es muy importante yo creo que es que cada uno tiene que ser embajador de el otro en su familia es decir yo soy embajadora de álvaro en mi familia y ahora es embajador de gema en su familia porque así es como mucho más fácil relacionarse y al final es que tu familia es un tema muy importante para ti sí entonces pues si vas a convivir con otra persona en un noviazgo pues también es importante hablar de estos temas y luego otro tema importante para hablar es el tema de los hijos la educación de los hijos si quieres tener hijos que eso hay que hablarlo porque luego hay sorpresas y es un temón lo de la educación de los hijos dan mucho de que hablar y yo creo que es una principal fuente de discusión en el matrimonio o cuando tengas hijos si eso no se habla y luego otro tema importante para hablar que muchas veces yo creo que no no se cae en la cuenta es el tema del dinero cómo vas a gestionar el dinero si quieres cuentas separadas cuentas conjuntas cómo vais a querer gestionarlo en lo que a la familia respecta y como último punto también muy importante el trabajo el éxito profesional sin la carrera profesional pues también como de apegado está cada uno a su carrera profesional y que está dispuesto a sacrificar por su carrera profesional y que no está dispuesto esto pues en el noviazgo pues bueno tiene un cierto sentido en el matrimonio es imprescindible pero para todo noviazgo que quiera prepararse para el matrimonio es clave y ya para el noviazgo también es muy importante porque si estamos saliendo Gemma y yo estamos como novios de repente a Gemma le sale una oportunidad de trabajo buenísima yo que sé en Tokio pues ahí sería valorar pues podemos estar separados un año si no tú te vendrías a Tokio yo me volvería las cosas hay que hablarlas nosotros desde el primer momento pues cuando empezamos a salir Álvaro pensó en irse de España un año hacer un máster tenía una oportunidad muy buena y no al final no no lo hizo porque él apostó por la relación y yo en ningún momento le dije que no lo hiciera pero lo hablamos tú nunca me has pedido que no haga cosas nunca ni él a mí o sea yo siempre he sido muy libre todas las decisiones que hemos tomado han sido muy libres antes de estudiar yo el máster pensé en meterme en teatro musical y me salió una oportunidad muy buena en una escuela que prepara muy bien con mucha fama y tal Álvaro me apoyó al cien por cien al doscientos por cien pero yo lo pensé y dije puede que quiera dedicarme a esto en un futuro pero qué es más importante para mí pues para mí lo más importante era casarme con Álvaro para eso necesitaba un trabajo ya y yo llevaba ya un tiempo sin trabajo y no me podía permitir estar dos o tres años estudiando sin ganar nada de dinero porque yo lo que quería era empezar a ahorrar para construir un futuro con Álvaro entonces decidí meterme al máster de programación web y cambiar totalmente mi rumbo porque yo estudié diseño pero gracias a eso pues pude encontrar un buen trabajo y ahorrar y luego pues Álvaro le salió y ahora pues lo de boston es un buen puesto y si está hecha una choupet mamá pero pero y luego Álvaro búscate una choupet mamá que te sostenga que tenga un buen trabajo y que te pague la casa las vacaciones todo búscate una antes de que se acaben no pero y él que había rechazado en su momento irse pues más adelante cuando ya de hecho nos habíamos prometido y todo le salió irse a Harvard y se fue y nos pareció genial se fue seis meses con la moza atada claro a toda la moza primero primero a toda la moza y luego claro que si no luego te vas fuera y si no la dejas bien atada la moza la moza se escapa se va a otros pastos la moza hombre además yo a otros pastos no pero pero claro que eso siempre lo hemos hablado y yo sé que si bueno pues obviamente también con todo el tema de la música que a mí me encanta pues yo sé que si en algún momento saliera alguna oportunidad pues lo valoraríamos las cosas hay que hablarlas entre los dos los hemos hablado el noviazgo es verdad que todavía no hay un compromiso lo suficientemente fuerte como para que cada uno condicione su carrera profesional pero por lo menos hablar las cosas o sea yo creo que también es importante distinguir y ver pues oye este noviazgo va para adelante o no hombre pues si ves que es un noviazgo sólido pues a lo mejor sí que te puedes plantear renunciar a una oportunidad laboral muy buena si no ves que sea un noviazgo sólido pues a lo mejor te planteas oye pues es que es el momento de tener una oportunidad laboral muy buena porque el noviazgo veo que no va para adelante y que luego puede ocurrir que que pues que como nos pasa a nosotros que somos personas que nos da igual irnos a un lado irnos a otro o sea a mí da igual seguirte si tú te tienes que ir por una buena oportunidad y a ti te da igual seguirme si yo me toco por una buena oportunidad nos vamos buscando las castañas pero imagínate que alguno de nosotros dos hubiéramos sido como más inmovilistas de no no yo me quiero quedar en mi casa yo no me quiero ir de españa ni nada pues ahí tendríamos que haber pensado más nuestra relación si tiene un futuro no porque muchas veces pues a lo mejor puedes querer muchísimo a una persona pero si tu proyecto de vida no es el mismo y no hay afinidad en ese aspecto pues a lo mejor es una cosa incompatible que hay que replantearse o que a lo mejor tú tienes que renunciar si de verdad quieres mucha esa persona pues a lo mejor es algo que tú tienes que a lo que tú tienes que renunciar y tienes que ver si eso te merece la pena o sea si te merece la pena renunciar por esa persona a eso que muchas veces merece la pena claro y en el noviazgo hay hay que distinguir porque hombre cuando estás casado pues hombre ahí evidentemente todo lo que vaya en contra de la relación no tiene prioridad la prioridad es en el matrimonio pero en el noviazgo el grado de compromiso es menor entonces ahí entra pues toda la toda la libertad de cada uno de elegir y de apostar o no apostar por una cosa o por otra una vez ya en el matrimonio está bastante claro la prioridad pero en el noviazgo pues bueno pero es importante que esas cosas se queden se queden habladas en el noviazgo para que luego no haya sorpresa para el propio noviazgo y luego para el futuro que luego nunca sabes lo que va a pasar pero al menos has hablado de esas cosas y una idea tienes de lo que piensa el otro que yo creo que lo importante yo creo que de esto ya que ha sido larguísimo y ya está sí la verdad es que las preguntas han dado mucho para hablar así que nada bueno espero que os haya gustado este vídeo y que os haya podido ayudar si te gustaría un vídeo sobre cómo ligarte a una chopezama como ésta déjamelo en comentarios jajaja no tienes tu feri no bueno pues hasta aquí hemos llegado para el próximo vídeo hablaremos sobre red flags en un noviazgo y aquí lanzamos una pregunta para que hagáis vuestros vídeos y nos etiquetéis o lo pongáis en comentarios cuáles son vuestros red flags a la hora de estar con una persona bueno pues ya nos decís y además así nos inspiramos para generar el nuevo contenido muchas gracias por llegar hasta aquí y un beso muy grande de parte de los dos